Amigos y amigas, me encuentro con Laurel Miranda Huerta, ¿lo dije bien? Lo dijiste muy bien. Sí, ok. Estoy con Laurel. Ella es periodista, historiadora, peleonera en Twitter, peleonera en Facebook y, sobre todo, activista por los derechos, defensora de los derechos de las personas trans. Laurel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Sí, soy yo, Cicona, y lo vamos a ver ahorita aquí mismo. No, y con las preguntas que te tengo, preguntas y parafraseos, ahorita lo voy a dejar muy claro, seguramente te va a tocar ser más Cicona de lo normal. Yo soy muy Cicona en Twitter. Muy bien. Pero es que solo así se le puede responder a la gente que es igual o más Cicona. Totalmente. Así son. Vamos a entrar. Vamos a entrarle. Ahorita, mira, siempre ha sido algo muy controversial el tema de las personas trans. Hay mucha ignorancia detrás de eso. Hay mucho odio también, hay que decirlo. Hay discursos de odio, discriminación, pero también no ha habido suficiente comunicación. Creo yo. Entonces, creo que es un buen lugar para que hablemos de eso, quitemos mitos y respondamos a la gente sus dudas y también muchos ataques. Hay que saber cómo responder. Ojo, Laurel ya vio las preguntas ayer. Estoy parafraseando. No quiero que corten pedacitos del video diciendo Poncho le dice vulgaridades. No, no, no. Estoy parafraseando los comentarios que vemos muy seguido en Facebook, en redes sociales. Comentarios. Bueno, voy a leer los comentarios que suelen ser hirientes, que suelen ser groserías, que suelen ser basados en la ignorancia que encontramos en redes. Entonces, yo no lo voy a responder. Yo no puedo opinar. Yo no entiendo esto al 100%. Y por mucho que yo quiera explicar, causar empatía y reflexión, ¿quién mejor que tú? Que lo has vivido, que lo dominas, que lo sabes, para responder de manera clara, sencilla y quizá un poco buleadora a estas personas. Pero tenemos que hablar de ello. Primero que nada, yo te pregunto. Esto sí es como una duda genérica y de verdad. Gente que siente empatía por la comunidad trans son preguntas válidas, creo yo. A ver. Preguntan, ¿a qué se debe que una persona decida realizar una transición sexual? ¿En qué momento de su vida? ¿A partir de qué? ¿Es poco a poco? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo te pasó a ti? Bueno, primero, no es lo mismo una transición de género que una transición sexual. La de género tiene que ver con que somos hombres y mujeres. La sexual, ya estamos hablando de una cirugía de reasignación de sexo, es decir, una vaginoplastía, por ejemplo, una faloplastía. O sea, ¿de qué depende? Pues la respuesta es infinita. O sea, hay tantas respuestas como tantas personas trans que existimos en el mundo. Oye, yo te puedo decir que lo supe en el momento en el que descubrí que no disfrutaba la vida. O sea, ni siquiera me gustaba comer, salir de fiesta, estar con mis amigos. Y todo cambió con mi transición de género. Ahora la estoy pasando muy bien aquí. ¿Qué sientes tú? Eres tú. Soy yo. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Es una, me imagino yo, una manera de decir, esa persona en el espejo no representa a cómo me quiero ver, a cómo quiero que los demás me vean. Porque tienes toda la razón. Una expresión de género, una transición de género es esta... El cómo te trata la sociedad. Y el cómo la sociedad ha dicho, las mujeres tienen que verse así, los hombres así, esto es de mujeres, esto es de hombres. Este, no los roles, sino como la expresión del género. Y otra muy cierta, la transición sexual. Y otra muy diferente, la orientación. O sea, son cosas muy distintas, ¿no? Sí, para quien no sepa, bueno, la orientación sexual es con quién te quieres dar unos besos, a quién le vas a invitar un café. Y la identidad de género es quién eres, cómo te percibes, cómo quieres moverte en el mundo, ¿no? Y entonces en ese sentido me ha pasado mucho que tengo amigas trans que son lesbianas. Y que no falta la gente que le dice, oye, pero si te gustan las mujeres, ¿por qué no te quedaste hombre, no? Y bueno, pues gran error. Porque una cosa es, insisto, quién te gusta y otra cosa es quién eres tú. Es mucho más complejo. Y esto yo lo digo como un ejemplo que seguramente debe existir en muchas personas. Un hombre que, bueno, una persona que nace con genitales masculinos y dice, mi expresión de género no me gusta, quiero expresarme como el género mujer, ¿no? O sea, elementos de mujer. Y aún así su orientación es por el sexo opuesto. Es decir, una persona que se identifica y se expresa como el género, digamos, de mujer y le gustan las mujeres. Sí podría pasar. Claro, totalmente. Y es que hay muchas personas, sobre todo feministas excluyentes, que dicen que las personas trans reforzamos estereotipos de género. No va por ahí porque, como bien dices, una persona puede nacer con pene y le puede gustar el rosa, las princesas, Barbie, quererse poner un vestido y aún así decir, güey, yo soy hombre. O sea, no tengo por qué hacer una transición de género. Quienes la hacemos es porque estamos convencidas o convencidos de que queremos vivirnos bajo el género opuesto. De ahí que incluso hay mujeres trans, son sumamente masculinas, es decir, que no se visten como yo, que no tienen las uñas, el pelazo, sino que se visten tradicionalmente como, estereotípicamente diríamos, un hombre. Y eso no les resta validez como mujer trans. Cierto. También alguna duda que tienen muchas personas es, hay algunas personas que su expresión de género no queda a veces muy claro. Porque tú ves y dices, ¿cómo le digo? Él, ella, ella, mejor no le digo nada. ¿Y qué pasa cuando hemos visto estos videos en los que alguien se enoja? Yo creo que ahí hay una cosa muy condenable, pero yo no voy a opinar de esto porque tú eres la que nos va a regañar. Dicen, oye, soy mujer, dime ella. Ah, sí, señor. Sí, señor. Eso ya es una falta de respeto. Claro. Porque te están diciendo cómo quieres que se refieran a esta persona y tú haces lo contrario. Total. Es una falta de respeto. Sí, mira, ahorita ya tocamos varios temas. Identidad de género, ¿quién eres? Orientación sexual, ¿quién te gusta? Expresión de género, ¿cómo te ves? ¿Cómo te vistes? Y bueno, pues claramente el tema de los pronombres es un tema bien polémico. Mi recomendación es siempre pregúntale a la persona cómo quieren que te refieras a esta gente que vas conociendo o presta mucha atención. Si una persona te dice soy María y todo el tiempo te está diciendo ella, 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 ya sabes que tienes que referir a esa persona como María y como ella. Ahora hay muchos videos en redes sociales, ¿no? De gente trans que se molesta y que explota de una forma muy violenta ante la malgenerización. Y entonces, típico que cortan el fragmentito, lo suben a internet y todo el mundo dice, está exagerando, ¿cómo es posible que se moleste y arme un pancho porque se dijeron, señor? Ese acto violento de servirse unas palomitas, ¿no? En la cineteca, qué violenta y así quieren que las respetemos cuando no respetan las leyes, sí, sí, modifico. No, total, pero es que a ver, pónganse un poco en nuestro lugar. Y esos videos que circulan en redes sociales es porque la olla express explotó. No es porque es de buenas a primeras, es porque ya nos pasó en la familia, ya nos pasó en el trabajo, ya cuando fuimos a comprar el tamal, ya cuando estamos en un restaurante, es como 24-7 lo estamos viviendo, ¿cómo no vamos a explotar en algún momento? Y encima de todo, llega una persona y te dice, oye, qué grosera, qué prepotente, ¿cómo es que explotas? Pues, oye, si todo el tiempo lo estoy viviendo en algún momento, pues... Tiene que salir. Claro. En tu caso, me voy a atrever a preguntarte algo. Tu expresión de género es clara, femenina. La gente llega a ella, a la amiga, totalmente queda muy claro. ¿Qué pasa con estas personas que tienen, que no se expresa tan claro su género, y alguien puede llegar, ah, buenas tardes, señor, y se enojan? O sea, ¿te ha pasado alguien que conoces? ¿Hasta dónde existe como esta, pues no empatía, pero decir, ok, yo entiendo que esta persona quizá no está informada sobre los pronombres, y se ve que se pone nervioso? Yo supongo que hay como un, ok, me dijo ella, o me dijo él, no era lo indicado, ya la especifiqué, ya corrigió, supongo que no pasa nada. Cuando sí pasa es cuando, no, señor, no, señor, oye, soy mujer, perdóneme, señor, eso ya es personal, ya es un ataque, ¿no? No, como lo vimos en el video de la cineteca, la chica sí está muy enojada, pero le está repitiendo al señor de la cineteca, oye, soy mujer, soy ella, refírete a mí como ella, y el sujeto de la cineteca insiste en decirle, tranquilo, tranquilo, ¿no? Ahora bien, como dices, hay personas que tienen genuinamente la duda, que no saben, pero también es darnos cuenta como todo en el español está segmentado por géneros, y a veces podemos encontrar alternativas, es decir, no tienes que decir necesariamente buenos días, caballero, buenos días, señorita, puedes decir buenos días, ¿cómo estás? Sí. ¿No? Y ya a partir de cómo se va dando la conversación, puedes irte dando cuenta de cómo te vas a referir a la persona. Sí, es como incluso hasta en, por ejemplo, la educación, ¿no? Cuando algunos maestros, de hecho, con los libros de la CEP, los comunistas, salen en esta reconstrucción también de que algunos amigos maestros me decían, es que ya no sé si decirles alumnos, alumnas, alumnes, oye, estudiantes, no tienes, si no te gusta esto de las X y las Y, hay formas, el alumnado, no, este, los estudiantes, los padres y madres de familia, o, o sea, hay, siempre hay formas, y ahí viene todo, y está bien porque estamos reconstruyendo esto, esto es otro tema de lenguaje inclusivo porque aquí nos van a afonar de corcilla, pero también amigos de la comunidad me han dicho, yo entiendo que debe ser difícil para las personas que no están educadas, familiarizadas, incluso dispuestas, es que no es lo mismo mi expresión de género, que mi sexo, que mi orientación, que mi identidad, que mi pronombre, y luego es como una combinación, así como este Mario Bros me decían ellos, en el nivel en el que combinabas un montón de formitas, me decían ellos, es que al final son tantas combinaciones, que no quiero ofender a las personas, que me hago bolas, o simplemente ya no me interesa, ya, o sea, ya es demasiado complejo, no me interesa este, como te expreses, como quieres que te diga, es para muchas, personas complejo, pero, y esto lo digo yo de manera muy personal, cuando se trata de la salud y el respeto de terceros, no, nada es lo suficientemente complejo como para que no estés dispuesto a aprender. Mira, yo me dedico a dar capacitaciones en empresas, y lo que siempre digo es, no se trata de que te lo aprendas de memoria, se trata de que respetes como una persona se presenta ante ti, no te tienes que aprender todas las orientaciones sexuales, todas las entidades de género, simplemente, yo convivo con Poncho, me acabas de decir que eres hombre, que tu pronombre es él, así lo digo, el lenguaje inclusivo, por supuesto que los van a afundar, pero mira, yo más que inclusivo, lo llamo igualitario, de lo que se trata, es de ya no nombrar, única y exclusivamente a los hombres, sino de nombrar también a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas de talla pequeña, talla grande, en fin, a todos, todas y todes en el mundo, no te gusta utilizar la E, ok, hay alternativas, como lo acabas de decir, el alumnado, el personal médico, yo doy clases en la UNAM, justamente cada vez que llego con el alumnado, me refiero de esta manera, a las personas que están conmigo, en el proceso, voy conociéndolas, y me voy dando cuenta de que pues, hoy por hoy, no tengo a ninguna persona no binaria, entonces, lo único que hago, es desdoblar el lenguaje, ellos y ellas, ¿no? Pero no se ataquen, o sea, tampoco es, no es una imposición, las personas trans, créanme, que nos damos cuenta, cuando una persona se equivoca, desde la genuina duda, a cuando lo están haciendo de mala leche, ahí es cuando, cuando ya lo están haciendo de mala leche, es cuando claramente respondemos, es una parte de respeto, la intención es ofender, tú le dices, oye, este, por favor, quiero que, no sé, cualquier cosa, yo puedo venir ahí, ni siquiera en temas de género, yo puedo decir, oye, por favor, este, no sé, por favor, no me vayas a traer hielo, por favor, no me lo traigas, porque me pone muy mal, por alguna razón, soy alérgica a la lactosa, y la traen, te traen hielo, y te traen leche, dices, oye, no fue un descuido, lo hiciste a propósito, se entiende completamente, ahora, voy a tener que leer unas frases, son frases incómodas, yo las voy a leer, estoy parafraseando, las doy, empiecen a joder, con que me estoy atacando, y que me van a afirmar, todo eso, bueno, entre más concisa sea la respuesta, mejor, para que esto se haga viral, y la que me diga, 10 estupideces que dicen, por allá afuera, hay que ir respondidas, aclaradas, no son trans, las mujeres trans, no son trans, son hombres disfrazados, bueno, pues una cosa, son los que se disfrazan, que los hay, y son de los que nos tenemos, que cuidar en el baño, y otra cosa, es las mujeres, que nos vivimos así, 24-7, que no nos despertamos un día, y dijimos, ay, quiero ser mujer, me voy a vestir de tal, ha sido un proceso, que nos ha llevado años, literalmente años, lágrimas, dolor, rupturas en relaciones, no me vengan, porque es un disfraz, porque claramente no lo es, es un disfraz, que te ha gustado mucho, si realmente fuera un disfraz, ¿no? ¿me puedes aclarar un poquito más, desarrollar la parte de, hombres disfrazados, son los que te han ido a situar, en los baños, antes de terminar esto? porque muchas personas dicen, es que, ya va a poder entrar, cualquier hombre disfrazado al baño, a violentar mujeres, o niñas, y son las notas, que te hacen virales, en estos, me he dado cuenta, que hay en tu Twitter, te ponen muchas notas, de mira, esto pasó en Canadá, esto pasó en tal lugar, sí, claro que pasa, pero insisto, son hombres disfrazados de mujer, hay una distinción enorme, entre un acosador, que se viste de mujer, para hacer estos actos, y una mujer trans, que genuinamente entra al baño, a hacer su necesidad, sí, luego hasta me han puesto, yo, ahora que fue lo de la Cineteca, Instacto de Discriminación, me comentan notas de, pero es que mira, si así empiezan, vamos a acabar como en Dinamarca, como el hombre, que se creía perro, helicóptero, y, ay, qué bueno que lo mencionas, porque una cosa, es la identidad de género, y otra cosa, es la raza, otra cosa, es la edad, otra cosa, es la nacionalidad, perdóname, la estoy interrumpiendo, porque, quiero que se emiten, cada pregunta, es la pena, y que, 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 que te apasiones, con cada respuesta, otra frase horrible, las personas trans, exigen, a ver, espérame, aquí lo tengo mal escrito, ok, ok, ah, las personas trans, trans nos exigen, que las aceptemos como son, pero, ellos no se aceptan como son, a mí es de las frases, más sonadas, más cliché, a ver, las personas trans, nos aceptamos tanto, que hemos, tomado la decisión, de tener sacrificios, en nuestra vida, podemos perder a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras amistades, pero queremos vivirnos, libremente, en el mundo, yo te diría, persona que tienes brackets, no aceptaste tus dientes chuecos, persona que utiliza anteojos, no, no aceptaste que no ves bien, persona que, va a una etnioterapia, no aceptaste que tienes cáncer, ojo, lo nuestro no es una enfermedad, ni un padecimiento, pero lo que estamos haciendo, es decirle al mundo, y decirle a nuestro cuerpo, tenemos autonomía, queremos vivirnos, como lo deseamos, hoy en día, existen estas posibilidades, estas herramientas, porque no las vamos a utilizar, te aceptaste tanto, que dijiste, vale la pena esta aceptación, aunque me cueste, pleitos, dinero, dolor, familia, a mil, pues aunque me cueste, las ventanas de tu madre, que todos los días, me llegan en internet, y que ahorita, las están escribiendo, estamos también listos para ellas, otra frase, que luego se ve por ahí, a eso vamos, es que si un hombre, un día dice, me identifico como niña, va a exigir, que la dejen entrar, al baño de niñas, no va por ahí, y les digo que no va por ahí, porque yo comencé a pensar todo esto, en el 2016, sabes en qué momento lo comuniqué, a la gente, a mi familia, a la sociedad, hasta fines de 2019, me tomó tres años, pensarlo, porque piensan, que para una persona trans, para una mujer trans, decir soy mujer, vienen un chingo de beneficios, realmente creen que sean beneficios, las metadas de madre, ya no hay cobre en el antro, ya no hay cobre en el antro, a mi se pasa que eso fue, fue toda tu intención, ya eres tacaña, eres tacaña, ya por qué me invitó a estar en el antro, eso fue, ahí está, ahí está, ya terminó el video, ya lo descubrimos, me cacharon, porque quería una limonada gratis, y entró al antro, ya no hombre, o sea, imagínense, a lo mejor si tengo una limonada, a lo mejor si tengo un cover gratis en el antro, pero tengo acoso, tengo hostigamiento, tengo mentadas de madre, tengo miedo todas las noches, de que me vayan a matar, de cómo me van a matar además, porque eso es algo que pensamos las mujeres trans, crimen de odio, pero es que además no es un balazo, es de que realmente el sadismo, si ustedes se meten a ver cómo matan a las mujeres trans, es una cosa realmente para ponerse a temblar, entonces, no, no es de la noche a la mañana, es un proceso que nos lleva, como ya te decía, a reflexión, y que cuando tomamos la decisión, nos cuesta mil cosas, desde las cotidianas, como el acoso y el hostigamiento, hasta perder incluso, a veces la relación con tu mamá, con tu papá, un amigo, una amiga, un trabajo, este, yo tuve la fortuna, de que me aceptaron en el trabajo en el que estaba, pero también tengo que decirlo, después de mi transición de género, me ha sido mucho más difícil, encontrar un empleo formal, no es de gratis, no es de gratis, sale muy caro, sale muy caro esa aceptación, sale muy caro, otra de las frases, estas, este, joyitas del internet, es que las personas trans, son así porque siguen una moda, o porque quieres llamar la atención, nada más, pues mira, a mí, a mí sí me gusta llamar la atención, pero no por ser una persona, no me han visto en el antro, no me soportan, no me soportan, no, a ver, miren, creo que no es que sea una moda, el tema es que hay mucha más información hoy en día, ¿qué sucede? En los años 60 o en los años 70, estaba muy estigmatizado ser una persona gay, o una persona lesbiana, ya para ahí de los 90 a los 2000, había cada vez más información, había personajes gays en series de televisión, y entonces, los niños y las niñas, que se sentían diferentes, al ver a esos personajes en la televisión, decían, claro, es que yo soy gay, o yo soy lesbiana, y salían del clóset de una forma más sencilla, lo mismo pasa ahora con las personas trans, tenemos a una Laverne Cook, a una Wendy Guevara, tenemos a un, a las hermanas Wachowski, en fin, a infinidad de personajes trans en la cultura popular, y eso ayuda a que las personitas a las que las infancias se den cuenta de que son infancias o adolescencias trans, digo, yo comencé mi transición de género a los 30 años, pero te juro, Poncho, que si yo hubiese visto a un personaje trans en la pantalla, o mi familia me hubiera explicado que existían, en la escuela me hubieran dicho que existían, desde mucho antes, yo me hubiera dado cuenta desde más chiquita, ¿no? Y es absurdo, porque hay mucha gente que nos dice, ay, es que si eres trans, ¿cómo no te diste cuenta más temprano? Y si una persona lo descubre a los 12 años, le dicen, ay, no, espérate, es que tú todavía no puedes decidir, ¿no? Entonces, ni a muy tarde edad, como los 30, ni a muy temprana edad, como los 12, entonces, ¿qué quieren? Que no existamos. Que te ves más joven, por cierto, pensé que estabas en tus 25, ¿no? Tengo 34, mira. Ah, bueno, ahora tampoco tanto, pensé que ya estabas más, este, 40 y. Ya, no, tampoco. Hablaste de Wendy Guevara, ella hizo una declaración muy controversial, que le costó aplausos, pero también le costó funadas, claro. En la que dice, a ver, yo no soy mujer, soy una chica trans, mujer no soy, ¿qué opinas de eso? Que cada persona tiene derecho a definirse como se le pegue la chingada. Si Wendy Guevara considera que es una chica trans, trans y no se asume mujer, está en todo su derecho. Yo, Laura y Miranda, si me asumo como mujer, estoy también en todo mi derecho. A ver, lo que sí creo, que no hay cosas como mujeres biológicas o hombres biológicos, ¿por qué? Porque todo ser humano, todo ser vivo en este planeta, es biológico. El árbol, el colibrí, la lombriz, el insecto, poncho, yo, somos biológicos. Dijiste insecto y poncho de una manera muy parecida, con la misma intención. Con la misma intención. Está bien, está bien. Este, mira, pues una de cal por las que van de allá. Sí, ya van varios, ya van varios. No, pues todas las personas, todos los seres humanos somos biológicos, lo único que ocurre es que hay unas personas que se identifican con aquello que les dijeron al nacer, y hay otras que no nos identificamos. Imagínense qué cosa tan ruda que nace una personita y nada más porque trae un pene, el personal médico y la familia dicen, es hombre, es niño. Entonces ya le tiene que gustar el azul, ya va a jugar fútbol, ya va a ser médico, una serie de expectativas. Nace con vulva, va a estudiar ballet, le tiene que gustar el rosa, le vamos a enseñar buenos modales, cómo poner la mesa, cómo tender la cama. La cultura del género. La cultura del género, los estereotipos del género, nada más porque tu cuerpo nació de determinada manera. No tendríamos los seres humanos el derecho de poder decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, cómo vamos a vivir y vestir y habitar nuestro cuerpo, cómo queremos movernos en el mundo. Y esto va al siguiente comentario, precisamente hablando de genitales. Dicen en otros comentarios, solo hay cromosomas sexuales XY y XX. O vas al urológo o vas al ginecólogo, los demás son maromas. Mira, yo les podría decir que sí, pero existen las personas intersexuales, cuyos cromosomas no son necesariamente XX o XY. Ahora, fíjate que es un término que se utilizaba hace muchos años, pero que hoy por hoy es despectivo hacia las personas intersexuales. Es decir, personas que nacen con características fisiológicas, tanto masculinas como femeninas. Era tan violenta esta situación, que hace muchos años los médicos le preguntaban a los papás, ¿quieres que sea hombre o quieres que sea mujer? Para extirparle los genitales que tú no quieres. Hoy por hoy se sabe, y éticamente se sabe, que mientras la vida de la persona no corra peligro, se le tiene que dejar desarrollarse. Y que decida o añadecida. Que decida, exactamente. Ahora habrá gente entre nuestra adorada audiencia que me diga, bueno, pero son casos súper aislados. En efecto, son casos aislados. ¿Qué ocurre? ¿Quieren decirme que yo soy XY y que me voy a morir siendo XY? Bravo, le atinaste. Soy XY y me voy a morir siendo XY. Eso no cambia. No era un misterio. No era un misterio. Tengo próstata. A los 40 años me voy a ir a revisar la próstata y les voy a informar amablemente. Porque están muy preocupados por ti, o sea, están preocupados. Miran, y ellos van a ir a revisársela, pero están al tanto de que yo la revise. Pues con gusto les comparto. Cuando eso suceda, eso no quita que yo soy mujer. ¿No? Y que un hombre trans vaya al ginecólogo. A ver, porque hay mucha gente que no tiene la información. ¿Qué es un hombre trans? Un hombre trans es aquella persona que nació con vulva y que el personal médico le dijo es una niña y hoy por hoy se identifica como un hombre y tiene barba, bigotes, como tú te vistes, ¿no? Y van al ginecólogo porque tiene vulva. Menos fachoso, ¿no? Bueno, también depende de cada... Menos copetón. Menos copetón. Sí, no, no, esto no tiene que ver con los cromosomas, tiene que ver con las horas que pasan ahí. Pero si es una expresión de género, entonces el hombre trans. Esa es una identidad de género. Se identifica como hombre y yo me identifico como mujer. Pero volvemos a lo mismo. Ni el hombre trans quiere cambiar sus cromosomas, ni yo los quiero cambiar, ¿no? O sea, me vale madres cómo me diga un genetista que soy, que un arqueólogo después revise mis huesos. Y vale madres, lo que me importa es el presente. Y lo que yo estoy pidiendo en este momento no es que me entiendas, sino que me respetes, ¿sabes? No es lo mismo entender que respetar. No tienes que entenderlo, no tienes que identificarte tú, tu familia, en fin. Solo te pido respeto. Ahora, hablando del respeto, precisamente es un tema que a mí más me indigna, porque, te soy sincero, hay cosas que no logro entender todavía, me gusta respetar, pero digo, no lo he comprendido aún. Hay palabras que yo uso, que pensaba que eran normales o comunes y resulta que son hirientes, ¿no? Hermafrodita, por ejemplo, yo pensaba que era un término normalizado, pero ahora veo que no. Hay cosas en las que estoy de acuerdo, otras no, porque escucho todas las versiones y digo, uf, muy complejo, mejor ahí no opino, mejor no me espero. Pero lo que sí es cierto es que hay comentarios muy paranoicos como el siguiente, las personas trans no me pueden obligar a mí a hablarles como ellos quieren. ¿Por qué quieres obligarme a mí, Laurel? ¿Por qué me quieres imponer que te diga, mujer, si yo te quiero decir de muchas otras formas? ¿Por qué esa violencia a mi parte de Laurel? Bueno, primero les preguntaría cómo me quieres decir, ¿no? Porque, mira, yo ya he llegado a tal extremo, yo, Laurel Miranda, no quiere decir que esto aplique para todas las personas trans, yo ya he llegado al extremo de que me he harto en tanto que les digo, a ver, ¿te hace feliz decirme, hombre? A mí no me quitan nada, ¿eh? A mí lo único, que me importa, es la opinión de mi familia, de mis amigos y de mis seres cercanos. Si la gente que me odia me quiere decir, hombre, mira, me lavo las manos. Pero, punto número uno, yo estaría transgrediendo, transgrediéndote a ti como persona si yo llego y resulta que tú te llamas Raúl y te digo, no, mi vida, hoy te voy a decir, Sofía. Se me antoja decirte Sofía porque se me hinchan los huevos y ya. Por los varios. Por los varios, pero los míos son huevos. Bueno, ahora sí explica, a diferencia de Xochitl, que Xochitl decía que luego pronto van a decir que no soy mujer porque tengo muchos huevos. No, mira cómo son, cómo son este, la ironía, las contradicciones. Así es. Pero, a ver, porque a mí se me pega la gana decirte de esta manera, ahí sí te estaría faltando el respeto. Lo que no es faltar al respeto, lo que no es obligar a la otra persona, es el cómo tú te quieres nombrar. Es más, Poncho, esto es algo que le aprendí a un hombre trans. Cuando yo llego y te pregunto, ¿cómo te llamas? No te estoy preguntando, ¿cómo te pusieron tus papás? ¿Cómo dice tu acta de nacimiento? Estoy preguntando, ¿cómo te llamas tú a ti mismo? Y si te das cuenta, en ningún momento te he dicho Alfonso. ¿No? Te estoy diciendo Poncho porque es así como tú te presentas. Así es, ¿verdad? Poncho, es cierto. No es solo de las personas trans. Hay muchas personas cisgénero que dicen, no me gusta el nombre que me pusieron mis papás, dime Poncho. O lo cambian por completo, ¿no? O se quedan con el apodo que le pusieron en el primario. Entonces, es respeto, nada más. Lo único que sucede es que con todo lo que tiene que ver con el género no les gusta. Podemos usar lentes, pero no podemos tomar hormona. Podemos ponernos el apodo o utilizar el apodo que nos dijeron en la primaria, pero no puedes utilizar un nombre para cambiarte el género. O sea, hay cosas que no están permitidas. ¿Por qué? Con transfobia, simplemente. Y es como, ¿cómo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juan Pablo. Ah, no me gusta que me digas Juan. Ah, ok, Juan. Claro que sí, Juan. Es como, claro, estoy imponiendo que me digas Pablo, solo te digo que por favor me digas Pablo y no Juan, porque ya te digo que no me gusta que me digas Juan. Y si lo dices, cuando no te cuesta nada decirme Pablo en lugar de Juan y dices Juan para atacarme, entonces tú eres el que está imponiendo lo que se te antoja. Como tengo un amigo que se llama, bueno, ni siquiera voy a decir, le gusta que le digan Davo. Y durante mucho tiempo yo le decía, no me encanta, te voy a seguir diciendo tu nombre del acta de nacimiento, ¿no? Hasta que un día caí y me cayó el 20 y dije, pues no, o sea, me está pidiendo respetuosamente que le diga Davo, no me quitan nada. Yo me quiero que me digan Brad Pitt en la calle, estoy harto de eso, me parece, me parece que, que agreden mi identidad. Y los 6, somos iguales, somos iguales. No, 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 me parecemos. Ahora, otra, hablando de, de cosas retorcidas y de, y de interpretaciones, este, muy paranoicas, no te han dicho, es que así empiezan y después van a querer que los identifiquen con otra edad, con otra raza, con otra especie, con un helicóptero, apache. Mira, pues ya me dijo que parece que estoy en mis 20, que fue el, y yo. este, transedad. 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 No, mis chavos, chavas, pues es que a ver, una cosa es el género, otra cosa es la edad, otra cosa es la raza. No vuelvan estas notas que nos ponen en Twitter de mira, en Canadá hay un hombre de 46 años que se identifica como una niña de 6 y quiere que lo adopten. Es una falta de respeto incluso para las personas trans pretender que estas personas que claramente tienen un, una situación, un desorden, no quiero estigmatizar los problemas de salud mentales, pero tienen un tema, no pueden, no pueden equiparar que estas personas que se identifican como niñas o personas que son blancas y se identifican como negras o personas que nacieron en Japón y se identifican como Estados Unidos son lo mismo que las personas trans. Que además, dicho sea de paso, las personas trans hemos existido a lo largo de la historia. Nos nombraban de otra manera. Lo que sí es nuevo, lo que sí es reciente, son estas personas, estos casos aislados que están saliendo en notas sensacionalistas y que utilizan para denostar a una población que además hay que subrayarlo. Somos una población que contrario a lo que ustedes piensan, vivimos muchas violencias. México es el segundo país con más transfeminicidios en el mes. El 90% de las personas trans no tenemos un trabajo formal. La esperanza de vida para mujeres trans, trabajadoras sexuales, vacializadas, migrantes, precarizadas, es de 35 años. ¿Saben cuándo la esperanza de vida había sido de 35 años? En la edad media. Las personas trans hoy por hoy, las más pobres, están viviendo lo que la gente común vivía en la edad misma. Qué fuerte. La misma esperanza de vida que un cavernícola. Hay muchos cavernícolas opinando sobre este tema, eso sí es un hecho. Ah, bueno. No, no, no se han extinguido, por ahí sigue. Lo dijo Poncho. Ya lo dije yo. Otro de los argumentos, ya que estoy para terminar, vamos a englobar dos comentarios en uno. Que las personas trans quieren destruir la familia tradicional y porque quieren y porque quieren convertir a los niños, los quieren obligar a cambiar de sexo, de género, porque quieren que todo el mundo sea trans. Se me antojó, tanto como se me antojó la limonada, tanto como se me antojan las lágrimas de blancos y de conservadores. No, te van a decir que este racismo a la inversa, va a decir Santiago Kril. Ay, no, qué horror. No podemos demostrar este tema, por favor. Pero a ver, la familia tradicional, ¿cuántas familias tradicionales conocen ahorita en México? Es decir, la familia de tu primo es tradicional, tu familia es tradicional, híjole, la verdad es que yo creo que cada vez hay menos en México, ¿no? Y creo que lo que pretendemos es que se respeten a todas las familias en su diversidad. Ahora vamos a las infancias y a las adolescencias. No queremos convertir a las infancias en personas trans. Queremos que si hay una infancia trans ya existiendo, sea feliz y tenga la información y las herramientas para no vivir violentado o violentada en su escuela primaria, en su familia, cuando sale a pasear. Es decir, que sea que sea todo lo que nosotras no pudimos porque yo me descubrí a los 30 años. Imagínense qué bonito hubiera sido que yo a los 12 hubiese visto un personaje trans en la pantalla y hubiera entendido de dónde venía el vacío en mi vida. Y hubiese podido llegar con mi mamá o con mi papá a decirle, oye, es que ya me di cuenta, ¿qué me pasa? Soy trans. Y que encima de todo, mis papás hubiesen dicho, no pasa nada, hija, vamos con especialistas y le damos seguimiento a tu transición de género. Eso queremos, que las infancias trans que ya existen puedan ser felices. Una pregunta, ahorita la última intervención va a ser para dar un mensaje a la gente que se resista a esto para que vayas calentando y vayas, más hielitos, por favor, para que te vayas empleando este último comentario. Pero en tema de cultura pop, tenemos a Wendy Guevara, que ya nos diste tu opinión de ella. el tema de la hermanastra más fea en Shrek, que es un hitazo en la cultura pop, protagonista de memes, ya sabes que dice, bromeas, es un papucho. Su cara fue tallada por los mismos Ángeles, que al final es un personaje, es héroe, bueno, es heroína, forma parte del grupo de los héroes. Pero muchos dicen, pero es que es la hermanastra más fea, pero es que tiene voz de hombre, pero es que es obvio que fue hombre o es hombre y ahora se viste como mujer. Y yo he escuchado a personas trans que dicen, es un personaje positivo, porque incluye en los héroes, en los buenos, ¿no? Y aparte está muy chistoso y dice muchas cosas muy graciosas y otros no, porque están estereotipando, porque es una mofa, porque es la hermanastra más fea. ¿Tú qué opinas? Yo disfruto de la hermanastra más fea porque amo profundamente a Shrek, pero sí es cierto que es un personaje súper ambivalente, porque después de una historia en Hollywood en donde siempre nos habían puesto a las mujeres trans como las peligrosas, las asesinas, las que tienen desórdenes mentales, llegan personajes como la hermanastra, como heroína, ¿no? que además son súper chistosos. Pero lo que sí quiero decir es que personajes como Wendy Guevara, como la hermanastra, en fin, lo que provocan en la sociedad sí es esta euforia y este abrazo, pero porque fíjate qué cosa tan horrible. La sociedad nos acepta solo cuando somos sus bufones o cuando les hacemos reír. No le estoy diciendo bufón a Wendy Guevara, lo que sí le digo es que tiene una vena para la comedia espectacular. Sí. ¿Por qué no nos respetan igual a las morras trans que la armamos de pedo como yo? Ajá. O sea, solamente quieren consumirnos, solamente quieren que les hagamos reír. Y perdónenme, pero para que una Wendy Guevara exista hoy en la sociedad, para que pueda estar en un reality, para que pueda hacer contratos millonarios, ha tenido que existir una historia de morras trans que han perdido la vida allá afuera protestando y armándola de pedo. Entonces, no se entiende lo uno sin lo otro. Abrecemos la diversidad. Las personas trans somos diversas. Las hay guapas, las hay feas, las hay chaparras, las hay altas, gordas, flacas, les gusta la birria, los tamales. Incluso, seguramente, híjole, esto lo digo con mucho pesar, pero seguramente hay personas trans que le van al pan. Lo peor del mundo, seguramente. Yo antes pensaba, bueno, es que el pan se caracteriza. Bueno, no hablamos de política, pero sí, muy seguramente hay personas que, personas trans que votan a favor de un partido. En al pan. Tiene un partido que no le interesan los derechos de la comunidad de la diversidad, pero bueno, cada quien su concepto, cada quien su IQ. Hay de todo en la viña del señor, quédense con esa frase. El IQ no discrimina, ese sí, para que veas, no hace distinciones. Ese sí, ahora sí. La presenté. Y ahora sí, para despedirnos, un mensaje final para la gente, uno, para la gente que no termina de entender, pero que se están esforzando, porque dicen, no entiendo, me cuesta, me molesta a veces, me frustra, me saca de onda porque me estoy deconstruyendo, porque me dijeron que eso no era normal o no era bueno o no era sano, pero quiero, estoy dispuesto, quiero por respeto a las demás personas. Un mensaje para ellos y después un mensaje para los que dicen, a mí no me van a imponer nada, para mí son hombres disfrazados y a mí no me van a obligar a decirles porque de seguro después se van a identificar como helicópteros y son violadores y el baño y mis hijos y no sé qué más. Un mensaje para los primeros. Bueno, esos mensajes. El primero, imagínate, si tú te frustras porque estás aprendiendo y estás deconstruyéndote, ¿cómo nos frustramos las personas trans que 24-7 nos enfrentamos a discriminación y violencia? Entonces, el llamado que te hago es a la empatía, a tenerte paciencia a ti y a ser muy generoso, muy amoroso, amorosa con las personas de la diversidad, no solo las personas trans, personas con discapacidad, personas afrodescendientes. Cuando yo hablo de diversidad, no me estoy refiriendo únicamente a la comunidad LGBSI y lo bonito de la humanidad es que somos infinitamente diversos y el mensaje para esa gente bonita, para esa gente respetuosa que quiere que no le impongamos nada, mira, haz lo que quieras con tu vida. Deja de hacerte chaquetas mentales pensando que un día va a llegar una trans y va a querer contigo porque lo que yo siempre le digo a mis liggas es, mira, si tú no me vas a respetar como burra, ¿crees realmente que yo voy a querer estar con alguien como tú que no me respeta, que no me habla como la mujer que soy? Nadie va a entrar a tus baños, simplemente vive tu vida y deja que nosotras, nosotros, nosotres hagamos con la nuestra lo que se nos pide en la cara. No vas por sus hijos, no los quieres convertir, no quieres eliminar la familia tradicional, bueno, igual sí, pero no es tu misión de vida, no quieres imponer una agenda. Quiero implantar el imperio trans, mira, porque el imperio gay ya quedó pasado de boda, quiero implantar el imperio trans, no hombre, no quiero nada de eso, lo único, imagínense, estoy más ocupada, lo digo tal cual, estoy más ocupada sobreviviendo que para estarme preocupando en quererle cambiar la mentalidad a estas personas o meterme con su familia o en fin, no, 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 los que tienen tiempo para pensar en esas cosas son ustedes, muy. Hagan de morbosos, ¿no? Amigo, mejor vete a chambear, este, sí, lo entiendo, entiendo desde mi perspectiva es como un, nadie te quiere imponer nada, nadie quiere lavarle el coco a nadie, lo que se quiere hacer es, esto es una realidad, es lo que pasa, muchas personas lo sienten, lo han sentido a lo largo de la historia y se les ha discriminado y se les ha violentado y se les ha asesinado. y sabes que Poncho, déjame, para tu audiencia si lo quiero decir, de que son bien hipócritas amistades, o sea, no faltan de los chingos de hombres que me escriben de forma anónima en redes sociales, pero que de forma pública están ahí insultándome, entonces, no tengan vergüenza, nos gusta lo que nos gusta, si un día hoy a mí me gusta un hombre, está fenomenal, si mañana me gusta una mujer, está fenomenal, que te guste quien te guste, deshazte de esas cadenas que te puso en la sociedad, es algo que tenemos que abrazar de las personas LGBT, las personas LGBT no solamente estamos armando una revolución para nuestras propias vidas, la estamos armando incluso para ti, hombre cisgénero, que piensas que tienes que proveer, que tienes que trabajar, que tienes que tener un cuerpo espectacular, que tienes que ser el más galán y contestar a chingos de mujeres, estamos deshaciendo estereotipos y cadenas, abraza esa diversidad porque también impacta en tu perra, vida, lo siento. Ya lo dijiste, ni yo lo pude haber rematado mejor, Laurel, pues muchas gracias, esperemos que la gente haya aprendido algo, que estén un poquito más dispuestos a escuchar otras versiones, no pedimos milagros, sabemos que ahorita me están diciendo que equivocado estuve y no te van a marcar, te póname por todos los insultos, no, te van a insultar más. es poco y poco y a ver, o sea, tampoco es que tengas que estar de acuerdo con todo lo que acabo de decir, solo te pediría que te detengas unos 10 minutos hoy en tu día a reflexionar todo lo que te acabo de decir. Realmente nuestra vida y el cómo la vivimos tiene que estar regida por una partecita de nuestro cuerpo con la que nacimos, no tenemos derecho a vivirnos en libertad y a decidir lo que queremos hacer con nuestro cuerpo sin afectar a nadie más. Ahí está la reflexión. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, desacuerdo en todas, ahorita lo vieron, yo estoy de acuerdo con lo de muchas cosas, en otras no. A ver, ¿en qué no, Poncho? Ya se acabó la memoria, no se acabó. Ah, son, son, a ver, es un tema en el que no estoy informado lo suficiente, quiero escuchar muchas versiones, pero lo que sí estamos de acuerdo y siempre lo voy a estar y siempre te voy a defender a ti o a quien sea es respeto. Si yo escucho que haces un comentario con el único objetivo de faltar el respeto a alguien que te dice que por favor no te refieras así a él o a ella, no tienes mi respeto en ese momento porque tu intención no es una convivencia sana, la preservación de la familia tradicional, el respeto a las leyes, no, tú lo que quieres es joder, tú lo que quieres es que alguien más se sienta mal, es todo y eso jamás lo voy a poder defender, jamás lo voy a poder respetar, sin embargo, yo estoy seguro de que ni tú ni yo haríamos algo que alguien nos pide que por favor no hiciéramos para ofenderlo y lo hacemos, a pesar de que no respetamos a las personas que sí hacen ese tipo de actitudes, yo jamás haría algo que me pidieron no hacer, ahí está la gran diferencia, pues bueno, no somos iguales, no somos iguales, diría ya Han quien, Laurel, muchas gracias, gracias a ti, amigos, amigas, dejen su like, su dislike, sus mentales, debo darles aplausos, son bienvenidos, síganme, arroba Laurel, yeye, vayan a mentarme madre, y arroba Poncho, y si está mi canal, pues no tengo que decirles nada, porque ya lo conocen, gracias, adiós, ¡Gracias, y si ya estáis,